¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1. Toca hablar de nuevos cambios que vamos a tener al llegar el parche con la expansión. Ya sabemos que van a meter cambios en ciertos personajes, van a agregar movimientos en ciertos personajes jugables, en cameos y todo este tipo de cosas. Entonces, esto puede revolucionar bastante el juego porque puede cambiar bastante a los personajes, subirlos de nivel, dejarlos como están, todo este tipo de cosas, subir cameos. Así que vamos a hablar de lo que nos anunciaron ayer en el KombatCast de Noob Saibot y que nos anunciaron más cosas, que eso ya lo hablamos en otros videos. También nos anunciaron estos cambios para ciertos personajes, no para todos, no han hablado de todos los cambios que va a haber. Pero así como anteriormente nos mencionaron el de Havik y también vimos los de Sub-Zero Cameo y todo esto, pues ahora vamos a ver de algunos personajes jugables y de algunos cameos que van a tener cambios y movimientos nuevos. Bueno, primero vamos a empezar con Geras que le modificaron, le mejoraron realmente uno de sus movimientos, que es el Adelante 3, que sería Adelante A, Adelante X o Adelante B, dependiendo la consola, dependiendo la consola en que jueguen, en Universal se dice Adelante 3, pero bueno, esto es una patada de Geras que va por arriba y simplemente le pega al oponente. Ahora la mejoraron para que no solamente le pegue al oponente, sino que rebote al oponente en el suelo. De esta manera Geras va a tener oportunidad de hacer combos, ya sea con cameos, una vez rebotando al oponente, llamar a un cameo, puede ser un estilo Mavado, o una Janet Cage, tal vez, algo por el estilo, que pues lo ayuden a seguir el combo o de igual manera él, de hecho se ve en la pantalla, si usa el movimiento, son dos Geras, uno de arena, uno el original, puede seguir los combos él mismo, pero pues básicamente esto lo va a ayudar a hacer más combos y que los cameos lo ayuden a hacer más combos y que pueda hacer más daño con este simple movimiento que pues ahora va a ser aún más peligroso que lo que ya era. Por otro lado, con Optiman le mejoraron algo parecido a lo de Geras, le mejoraron su Adelante 2, que sería Adelante Y, Adelante Triángulo o Adelante X, dependiendo consola. Entonces, este movimiento es el que va rápido hacia ti y te pega un, como un Overhead, entonces esto simplemente te entra a la defensa si estás mal bloqueando y todo este tipo de cosas, pero ahora lo que va a hacer es que te va a rebotar, al igual que la mejora con Geras, este movimiento te va a rebotar en el suelo. Esto, si lo haces en una esquina, bueno, vas a poder hacer un combo Free con Optiman, pero si lo haces en medio del escenario, vas a necesitar un cameo para poder hacer un combo, pero bueno, hay muchísimos cameos que pueden ayudarte a esto. Entonces, de por sí, a los Optiman les gusta hacer este movimiento, ahora que puede ser conveable, lo van a hacer aún más, es aún más peligroso este movimiento, realmente hay que tener cuidado con él, porque si no te cubres correctamente, te van a empezar un combo que seguramente una vez ya trabajando algo, ya con cameos o algo por el estilo, van a sacar combos de 37% de daño hasta 40% de daño, entonces hay que tener mucho cuidado con Optiman y ese movimiento. El siguiente cambio que van a hacer es a Kung Lao Cameo. Kung Lao Cameo va a tener un nuevo movimiento, que lo que va a hacer es salir al escenario y poner a girar su sombrero alrededor de su compañero. Esto no va a ser un Ambush, no va a ser un movimiento Ambush, va a ser el que se quedan parados los personajes, pero básicamente te pone el sombrero alrededor de ti y si logras que conecte al oponente, además de hacerle el daño al sombrero, también lo va a estonear, es decir, que va a funcionar como un conector de combo. No sabemos todavía qué tan rápido va a ser si lo usamos en medio de combos, pero lo más probable es que se pueda llegar a utilizar en medio de combos para poder continuar un combo, para poder conectar un combo. Entonces, de por sí Kung Lao Cameo era un buen cameo, tenía la presión con el sombrero por abajo, el teleport luego funcionaba para cortar algunos lanzamientos y poder combiarlos un poquito más. Ahora con esto te da mayor potencial de combo y pues a ver, a ver qué tanto sube en las posiciones de cameo con este movimiento nuevo. Ahora vamos con Kung Lao, pero el jugable donde le agregaron un nuevo proyectil, que es su sombrero, siempre sus proyectiles son con el sombrero, pero ahora lo lanza cuando brinca, es decir que no solamente nos vamos a tener que cuidar del dive geek de Kung Lao, sino también de su sombrero cuando esté brincando. Y si lo hace en el aire mejorado y te logra conectar en el aire, que tú también estés brincando y te conecta su sombrero mejorado en el aire, va a poder hacer combo, es decir que va a funcionar como conector de combo este nuevo movimiento de Kung Lao si lo mejora, sino pues para Pouk estar brincando, estar engañando un poquito al oponente, brincar, lanzarle el sombrero en el aire, hacerle brincar y hacerle dive kick, esta vez no el sombrero, un sombrero por abajo, estar un poquito ahí pues molestando al oponente, va a funcionar para eso y como digo, si logras agarrar al oponente en el aire, vas a poder combiar si lo haces mejorado. El siguiente cambio es una mejora para un movimiento de Shujinko, ya sabemos que Shujinko no se usa tanto como se quisiera, pues tiene ciertas cosas buenas cuando copia los movimientos y todo esto, pero ahora su movimiento que sale y mete unos cuantos golpes, lo mejoraron para que pueda funcionar como conector de combo, es algo que le faltaba a Shujinko, era obviamente muy dependiente de copiar los movimientos para tener realmente este tipo de cosas de conectar en combos, ahora él tiene su propio movimiento para conectar en combos cuando sale y empieza a cargar, entonces va a ser un poco más útil, yo creo que se va a jugar mucho más con este movimiento Shujinko, porque no va a depender tanto de estar copiando los movimientos o no va a depender tanto de contra quién va para poder hacer algo en combos como lo era antes, entonces ya tenemos ahí un buen cambio para Shujinko, yo creo que va a subir sus posiciones como cameo, yo creo que le va a ir bien. Ahora, un cambio súper, súper interesante para lo que es Shang Tsung en su versión de anciano, va a tener un nuevo combo básico, le van a agregar un nuevo combo básico que se ve bastante bueno, pero algo que es súper, súper interesante para Shang Tsung en su versión anciano, es que ahora no solamente se convierte en los oponentes, sino también se va a convertir en los cameos de los oponentes, así es, va a poder cambiar su forma a los cameos de los oponentes en medio de los combos, de esta manera robar un movimiento del cameo, en este caso estamos viendo cómo roba pues este movimiento de Sonia que te agarra con los pies y te rebota, bueno, obviamente con otros cameos serán diferentes movimientos, pero esto le abre las puertas a una infinidad de posibilidades a Shang, de que suba bastante en los puestos, de que se ponga bastante fuerte, porque si el oponente trae un cameo que le sirva a Shang Tsung, va a poder utilizar su cameo y luego robarle un movimiento al otro cameo y hacer un combo que se va a ver muy llamativo con dos movimientos de cameo en un solo combo, se va a ver bastante bien, entonces aquí Shang puede ser peligroso de por sí es fuerte, puede ser peligroso ya con estas cosas nuevas. Y por último, el cambio que nos enseñaron de Sonia también está muy interesante, Sonia cameo va a tener un nuevo movimiento que va a ser un dive kick, así es, Sonia también va a tener su dive kick y va a tener sus patadas clásicas donde levanta al oponente, entonces esto nos va a servir como conector de combo, además de que este dive kick va a ser overhead, entonces si el oponente no se cubre correctamente, le va a poder conectar este movimiento al oponente fácilmente Sonia, también se puede utilizar en el aire, como pudieron ver, Taquida está en el aire cuando llama a Sonia, ahora lo que no entiendo muy bien es si solamente se va a poder utilizar en el aire o cómo va a funcionar, porque aquí en el combo que se ve, Sonia sale y rebota en Taquida y de ahí rebota hacia Shao Kahn, hacia Genera Shao, y después lo empieza a levantar con las patadas y de ahí Taquida sigue el combo. No sé si solamente se vaya a poder utilizar en el aire este dive kick, pero va a ser muy buen conector de combo, creo que va a ser peligroso ver a una Sonia, porque si de por sí tienes que tener cuidado de que te levanten porque te conecta el golpe por arriba, te tiene la presión de los anillos que si los deja cargados totalmente te sacan de la defensa, entonces hay que tener todavía más cuidado con Sonia, no es el mejor cameo, no es el peor cameo, Sonia cameo está en un lugar bueno, pero tal vez con este movimiento suba más los lugares en cameo y pueda convertirse en uno de los mejores cameos del juego, que estaría bastante bien verla ahí arriba, porque pues nunca la hemos visto como una de las mejores cameos, simplemente un cameo que es una buena opción, así que vamos a ver qué tal. Pero bueno gente, esos son los cambios que nos enseñaron, no nos enseñaron nada más, no sabemos todavía qué otros cambios vayan a hacer en otros personajes, en otros cameos, así que nada, espero les haya gustado el video, ya saben que si les gustó me pueden seguir en la red de sociales que están aquí en la descripción, si quieren más contenido, nos vemos en otro video, adiós.